Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Michael Sow. Hoy seré el presentador de taller ¿Cómo motivas a mis alumnos utilizando inteligencia artificial? Actividades dinámicas creadas con EduAID.ai, Curipot, Copilot y Character AI, el cual estará a cargo de Cristina de Láguila Torres. Egresada de la maestría de introducción por la Universidad Ricardo Palma, docente a tiempo completo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la carrera de traducción e interpretación profesional, docente de cursos virtuales de inglés en idiomas católica, docente de diplomaturas en metodología para la enseñanza del idioma inglés en idiomas católica, y asesora académica en la editorial Cambridge University Press. Indicarles que al finalizar el taller habrá una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando de igual manera sus consultas en el chat y en la sección de preguntas. Asimismo, al presentar la, perdón, al terminar la presentación van a poder completar una encuesta ingresando a la misma ponencia por la web o de la misma app del FIE. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE 2024, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Entonces, para dar al inicio a este taller, damos bienvenida a Cristina. Adelante, Cristina. Gracias, Michael. Gracias también a Isabel y a todo el equipo del Festival de Innovación Educativa por permitirme estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición. Siempre me gusta estar participando, compartiendo algunas de las herramientas que vamos descubriendo, que aparecen, y bueno, que a mí me parecen interesantes, y me gusta compartirlas. Bueno, buenas noches con todos, gracias por unirse. Este es un taller, lo que me gustaría es pues una interacción con todos ustedes, ahí se pueden ir prendiendo las cámaras también, como en una clase, ¿no? Donde podemos ver a nuestros alumnos, y siempre cuando los vemos es diferente, ¿no? Que cuando solamente está el docente presentando. A ver si alguien se va animando por activar la cámara, sería ideal para ir. Veo algunas amigas, amigos que se están conectando también. Ahí está, Ángeli. Hola, Ángeli. Gracias, gracias por conectar. Muy bien, bueno, entonces, acá vamos, vamos con la agenda del taller. Hola, Gisela. Hola, Isabel. Bien, me encanta, me encanta que vayan compartiendo sus cámaras, para así también la sesión va a ser mucho más dinámica, ¿ok? Bien, esta es la agenda, ¿sí? Primero vamos a hablar brevemente sobre la importancia de la motivación en clase. Luego vamos a hablar del uso y la inteligencia artificial en el aula. Algunas funciones y ventajas de cada herramienta. Después, propuesta de actividades dinámicas para motivar a nuestros alumnos, y que es creo que lo que todos quieren, quieren ver en esta, en esta, en este taller. Una reflexión final, ¿sí? Y finalmente, conclusiones que podemos presentar después de haber analizado y revisado cada una de las herramientas, ¿sí? Como objetivo del taller, y yo quisiera que todos, al finalizar el taller, conozcamos las herramientas con IA, que nos pueden ayudar a motivar a nuestros alumnos en clase. Aprendamos a utilizarla desde cero, y así que vamos a ir desde registra su correo, paso a paso, para que todos lo podamos hacer y lo usemos, y vamos a realizar, al terminar también, algunos ejercicios, ¿sí? Para eso les pido, no solamente que escuchen, que escuchen la presentación, sino también que, mientras yo voy compartiendo, cómo se crea la cuenta, todos lo hagamos a la vez, ¿sí? Es un taller, entonces, la idea es que sea bastante práctico, y que ustedes terminen el taller, habiendo utilizado ya la herramienta, para poder utilizarla en clase, ¿no? Que es lo que, lo que espero, ¿no? Ese es mi objetivo. Muy bien, entonces, vamos a empezar con esta actividad, esta es una herramienta que vamos a utilizar hoy. Pueden conectarse a través de el código QR, ¿ok? También voy a compartir el enlace, ya, pero ustedes pueden ir viéndolo allí, ¿ok? Tienen el código QR, y les voy a compartir también el, ya veo que algunos están uniendo en el chat, les voy a compartir el enlace para los que están en la compu, y voy a ir compartiendo desde la, desde la página, ¿ya? Esta es una de las herramientas, se llama FioriPod, aquí lo que vamos a hacer en esta actividad introductoria es la de dibujar, y vamos a dibujar nuestra ocupación, yo sé que todos son docentes, o la mayoría trabaja enseñando, pero ¿en qué, en qué área, no? ¿Cuál es el campo? Yo soy docente de inglés, y también soy docente de traducción, entonces, ¿cómo yo plasmo en una imagen mi carrera? ¿Sí? A ver, vamos todos a conectarnos, deberíamos de tener 27, 28 participantes, ¿sí? Pueden conectarse con, eh, escaneando el código QR, o con el enlace que les he enviado en el chat, o desde su celular, curie.live, y el PIN 444675. Ahí veo, veo que algunos más están conectando, pueden activar sus cámaras para verlos. Sería ideal. Tela, dime. ¿Cómo? Estoy intentando, pero no me parece. No te escucho, a ver, dame un segundo, voy a... ¿Me dices que no, no te puedo...? O sea, quiero dibujar, pero no me sale lo obsoleto. Ah, no, no, todavía no, eh, lo he activado. Ah, ya, 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 atorzó. Sí, sí, sí. Ahora estoy a la espera de que todos se conecten, y al verlo que empiece, que les voy a indicar. Ay. Va a aparecer un tiempo, un temporizador ahí también, para que vean, ¿no? cuánto tiempo les quede, ¿sí? A ver, creo que ya somos 19, bueno, faltan algunos, ¿sí? Les han dado un apodo. Sí, les han dado un apodo. Ustedes han colocado su nombre, ¿sí? Pero no aparece, aparece los apodos. Los docentes al final también tienen un... No les voy a mostrarlo, ¿no? Donde pueden ver los nombres de los participantes. Igual, eh, esta actividad la pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Si es un grupo pequeño, quizás decirles dibujen y no digan quién es, es como yo lo hago. Eh, no digan quién ha dibujado para que al final adivinemos o, este, eh, alguien diga, no, yo lo hice, es mi dibujo. Pero ahora, eh, como son varios, necesito que coloquen ahí, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya. Somos 20, creo que podemos empezar. Igual luego vamos a tener tiempo para realizar otras actividades. Eh, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a dibujar su ocupación. Ya sé que son docentes, pero ¿de qué área? O si no son docentes, ¿cuál es su ocupación? Quizás acá tenemos actores, actrices, doctores. Eh, no vale utilizar Google, ¿ok? Y escriban su nombre. Ya vamos a darles, vamos a darles cuatro minutos, ¿sí? Y, eh, y luego seguimos, ¿ok? Así que a ver, vamos a ver qué tal nos va con esta primera actividad. Ahí les va a aparecer una, una, una pizarra, ¿no? Donde tienen un lápiz, para poder dibujar. Ahora, nos vemos en el nichito de los delgú, ¿no? Vamos a ver, vamos aquí, eh. ¡Gracias! 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 No se preocupen. A ver, gracias. Ya está. Miren, tenemos 18 dibujos, ¿sí? Ahora, en esta actividad en particular, lo que vamos a hacer es votar por el dibujo que a ustedes les parece que transmite la idea, ¿no? De la profesión. Bueno, ¿cómo votamos? Les van a aparecer dos imágenes y ustedes tienen que darle clic a la que más les gusta, ¿ok? A ver, vamos a ver si lo podemos hacer en 30 segundos, ¿sí? Ahora van a darle clic al dibujo que más les gusta. Les va a aparecer a ustedes en su pantalla, ¿ok? Dos dibujos, le dan clic y a este dibujo que más, como que tiene su voto, ¿sí? Así que vamos votando. Todos votemos, votemos. Listo, aquí estamos. Todos votando. Ahí está. Sí, me votaron. Me están votando. Sí. Ya está, listo. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. ¡Ay, guau! Tenemos muchos dibujos y varios votos acá. A ver, este, blanca. A ver, blanca. Vamos a ver, está blanca aquí. No sé si, blanca, puedes activar tu cámara. Hola, blanca. A ver, chicos. O bueno, les voy a decir chicos como alumnos. ¿Cuál es la ocupación de blanca? ¿Quién puede adivinar cuál es la ocupación de blanca? Miren, miren. Un jardín de niños. A ver, es una profesora de un nido, Erika. Blanca, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, profesora de educación inicial, ¿sí? Blanca. No. No, a ver, seguimos, profesora. ¿Es? Sí, soy docente, pero no de inicial. No de inicial, a ver, a ver, a ver. De física, a ver, por ahí dicen. De cachimbos. De cachimbos. Ah, sí. Ya, ok. A ver, Blanca, ¿nos puedes comentar un poco cuál es tu ocupación? Sí, soy docente del curso de liderazgo que está dirigido desde el primer ciclo. Y lo que he intentado representar es más o menos, bueno, lo que desarrollamos en el curso en la universidad donde estoy, que somos parte de un ecosistema. Entonces, bueno, en este caso del ecosistema universitario, ¿no? Estamos, bueno, estoy yo con mis estudiantes, luego están de repente sus compañeros de otras carreras o sus otros docentes y así, ¿no? El ecosistema se va ampliando de repente a la comunidad, a su centro de labores, a la zona donde viven, ¿no? Sí, pero no son niños. Ok, ok, Blanca, qué interesante. Qué interesante la idea que has plasmado aquí. Y bueno, la idea también de compartir el dibujo y consultar o preguntarle a los demás es que también ellos se concentren y busquen tratar de entender qué es lo que quiso dibujar para el otro compañero, ¿no? Y Blanca tiene el tiempo también para explicar y comentar un poco más sobre su ocupación, por ejemplo. Muy bien, gracias, Blanca. Bueno, y fue el más votado, así que ganaste el primer puesto. A ver, vamos a ir con el segundo. Bueno, aquí, acá tenemos, a ver, interesante, es una interesante imagen. A ver, ¿quién se anima a adivinar la ocupación de directora de escuela? A ver, por ahí Angela dice directora de escuela. Ah, esoterismo, a ver. Aquí no colocaron el nombre, lee el tarot. ¿Qué es lo que yo hago muchas veces en mis clases, no? Les digo que no coloquen el nombre y luego digo, después de haber adivinado, ¿no? ¿Quién es el artista de este dibujo? A ver, ¿quién es? Lectura de cartas, a ver, ¿quién es? ¿A quién tenemos aquí? Tenemos, a ver, ¿quién es el artista? La pintura. Cardomante, sí, acertaron. ¡Tanis! ¡Hola, Tani! ¡Hola! ¡Guau! ¡Tanis, qué bonito dibujo! Creo que está súper detallado. Está súper detallado y muy específico, ¿no? Ahí por allí han adivinado rápidamente. Gracias, Tani. Y tenemos el último aquí, a ver, Angeline, Angeline, usó colores. A ver, ¿quién adivina cuál es la ocupación de Angeline? Tenemos secretaria, English teacher. ¿Por qué English teacher, Bren? ¿Quién fue gamer, programador? A ver, Brenda, diseñadora. Está en inglés. Ah, ahí miren, en la pantalla. Creo que es un if, ¿no? If something happens. Sí. Ok, muy bien. Angeline, confirma, confirma la... Hola, ahí me escucho. Sí, sí, te escuchamos. Discúlpeme que estoy acompañando a mi hijo a su clase, así que me he conectado de aquí. En realidad, sí, ya me conocerán, soy English teacher, pero en realidad en mi dibujo yo trataba de representar otra ocupación en la que estuve unos años, que fue de programadora, justamente por ahí lo dijeron. Sí, quería decir, quería tratar de decir algo que sea el código, ¿no? Pero creo que no se entendió bien, pero sí le aceptaron. Pero creo que en programación también usan el if bastante, ¿no? Para programar. Sí, sí, por eso lo escogí. Sí, sí, sí. Hay por los dos lados, el if del conditional en inglés. Como algunos ya te conocemos, Angie, sabemos que eres profe de inglés. Pero mira, es otra, otra, otra profesión. Bueno, muy bien, y luego pues tenemos, a ver, voy a tratar de ir adivinando acá, profesora universitaria. Aquí, bueno, parece, parece también como profesor. Say AI, ok, profesora de inglés. Vamos ahí, ayúdenme en el chat. Teatro, acá, ingeniero de sistemas, quizás, a ver, por ahí, policía de domicilio, ok. Aquí, a ver, ¿quién me ayuda con este dibujo? O pueden colocar la ocupación que es, ¿ah? Una célula, teólogo, ok. Acá, Erika, pintora, puede ser, guau, artista. Aquí, arte, artista. Acá, programador, ¿no? Quizás, ingeniero de sistemas. Hello, profe de inglés. Aquí, ay, qué bonito. Entonces, sí, tenemos un doctor. Yo decía, por ahí, que tenemos un doctor, pero sí. Aquí, un youtuber, puede ser, ¿no? Un youtuber, un, este, o cantante. Quizás tenemos un cantante. A ver, acá. Eh, profe de inglés. Eh, aquí. Guau, acá, a ver, editor de video. Ok, ok, ok. Editor de video. Puede ser, ¿ah? Ahora que está muy de moda. Ya, y aquí, ese está más abstracto. Diseñador. Ok, listo, artista. Acá, ok. Profe de inglés. Aquí, este, este, ¿qué será? Ah, astronauta. Ok. Piloto. Piloto. ¿Era piloto? Sí, ok. Acá tenemos una variedad de profesionales. Muy bien. Gracias por participar. Quería empezar un poco conociéndolos para saber más o menos los temas, ¿no? Que ustedes podrían utilizar en las diferentes actividades que vamos a ir proponiendo. Ok. Eh, como les mencionaba rápidamente, vamos a ver algunos aspectos teóricos. Sí, eh, uno sobre motivación. Sabemos que cuando un estudiante, cuando una persona en general se siente motivada, ¿sí? Para realizar algo, lo va a llevar a cabo, ¿sí? Va a tener esta meta en mente, va a poner todo su empeño hasta alcanzarlo. A pesar de que algunas veces es muy difícil, nos cuesta trabajo, ¿ok? Eh, lo que yo quiero enfocar aquí, lo que quiero que quede plasmado es que si un estudiante está motivado, va a ser persistente, va a ser tenaz, va a ser optimista, va a querer conseguir sus metas, ¿sí? Eh, por otro lado tenemos que ya la inteligencia artificial es parte de nuestra vida, ¿sí? Eh, la utilizamos cada vez más y no podemos, eh, dejar de lado a la inteligencia artificial en nuestras clases. Creo que hay que valorar los aspectos positivos de la inteligencia artificial. Definitivamente hay, eh, retos, desafíos, hay desventajas que por, eh, que en diferentes congresos se está hablando, ¿no? Luego lo vamos a mencionar un poco, eh, al final, pero la idea de, de este taller es que veamos el lado positivo del uso de la inteligencia artificial en clase, ¿no? Eh, se realizó una cumbre de, eh, la inteligencia artificial y en la educación, ¿sí? Por la Universidad de Stanford y se presentaron diferentes investigaciones. Aquí recogí algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación que me parecen relevantes. Eh, compartir con todos ustedes, ¿no? Por un lado tenemos, eh, que la inteligencia artificial mejora la participación y el compromiso de los estudiantes en el aula. Tenemos muchas, muchas de las actividades que podemos crear utilizando inteligencia artificial. Se van a personalizar de acuerdo a nuestros alumnos y a los intereses de nuestros alumnos. Vamos a estimular la creatividad y el pensamiento crítico también de los estudiantes. Ampliamos el acceso a recursos y conocimientos. Eh, se van a adaptar a diferentes entornos de aprendizaje. Perdón, ahí hay un error. Eh, aprendizaje en línea o híbridos, ¿no? Ahora aquí sabemos que podemos estudiar en línea. Eh, muchos más, muchos más cursos en una universidad. Eh, mejora la calidad de aprendizaje y evaluación. Vamos a cumplir con la demanda de habilidades digitales y tecnológicas. Eh, tenemos que hacer que nuestros alumnos sean, eh, hábiles también en el uso de la inteligencia artificial. Eh, agilizar y mejorar la eficiencia de las tareas educativas para el docente. Vamos a ver que nos van a ayudar en pocos minutos a crear sesiones de clase, a crear correos electrónicos, a crear rúbricas, a crear actividades, a crear preguntas. Fortalecer el aprendizaje de lenguas, sí, ese es mi campo y creo que la inteligencia artificial nos ayuda mucho, sí, para crear diferentes actividades con respecto a distintos temas, ¿no? Vamos a trabajar con estas cuatro herramientas. Quiero que pongan en el chat si, eh, conocen alguna de estas cuatro herramientas. Si conocen alguna de estas cuatro herramientas, coloquen el nombre. Entonces, si alguna vez han usado CuriePod, no hoy, no ya, porque hoy ya la usamos al inicio. Ok, Gisela conoce Copilot, la ha utilizado. Si han utilizado la herramienta, coloquen en el chat. Si la han utilizado, ok. Quizás han escuchado por ahí, pero nunca la han usado. No vale. Si tienen que haberla utilizado, ¿sí? A ver, por ahí Angelina, Gisela, Copilot. Las demás, no. Muy bien, perfecto. No, ninguna. Luisa, muy bien, excelente. Mejor todavía, porque así es. Es nuevo para ustedes. Y, bueno, la idea, como les comento, es que las utilicen en sus clases, ¿no? Ok. Entonces, estas son las cuatro herramientas que vamos a revisar el día de hoy. Y vamos a utilizarlas en diferentes ejercicios. Ok, Copilot. Sí, creo que esa es la que más han utilizado. La primera es EduAid. No, son gratuitas. Tienen, bueno, como toda herramienta, muchas veces tenemos una versión gratuita que no tiene todos los elementos o todas las opciones, ¿sí? De editar, ¿no? De compartir, de crear. Tiene un número limitado, ¿sí? De características. Y tenemos una versión de pago que sí tiene más. Y, bueno, ya las versiones de pago tienen todas las características disponibles, ¿no? Pero las que vamos a ver hoy, todas pueden utilizarlas ustedes. Van a utilizarlas de manera gratuita. Y si desean, pues, y les gusta, pueden quizás luego adquirir la licencia, ¿no? Y poder utilizar todo, ¿no? En mi experiencia, yo siempre he podido utilizarlas gratuitas. La sencilla es que se acaba, no sé, el límite, creo otra cuenta de correo electrónico y ya con esta nueva cuenta puedo tener otro acceso nuevo, ¿no? O sea, tenemos diferentes formas de seguir utilizando las herramientas sin pagar, ¿ok? Entonces, EduAid es una herramienta que utiliza inteligencia artificial y nos ayuda a crear sesiones. Por un lado, si tenemos muchas opciones, crear sesiones, objetivos, utilizar ejercicios que nos ayuden a saber el conocimiento previo que tienen nuestros alumnos, activar conocimientos previos, tenemos estrategias de instrucción directa, tareas, actividades en equipo, colaborativas, pueden crear evaluaciones, preguntas profundas, esquemas, rúbricas, secuenciación, evidencias de aprendizaje, juegos, aprendizaje cooperativo y más, ¿no? Esta es una, de estas cuatro, creo que es la que ofrece muchas más opciones, ¿ok? Nosotros nos vamos a enfocar en solo algunas, porque si no nos va a pasar como cuando queremos ver una película o una serie en Netflix y nos pasamos revisando todo el catálogo, si vemos, a ver, quiero una película, a ver cuál, sigo viendo, 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 y pasan dos horas y no escojo nada. Así que lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en algunas de las opciones para motivar a nuestros alumnos en clase, pero que ustedes sepan usar y puedan utilizar. Ya luego pueden seguir explorando la plataforma, creando otras actividades como les mencionaba, tiene muchas opciones, pero nos vamos a enfocar en algunas solamente, ¿ok? Bien, entonces, vamos a empezar, ¿sí? para crear la cuenta en edu8.ai van a ir a esta página, ¿sí? Así que yo les voy a ir compartiendo por el chat la página y todos, si es posible, vamos a ir paso a paso, ¿ok? Paso a paso y vamos a ir creando nuestra cuenta, ¿ya? a ver, voy a poner en el chat un segundo, igual la tienen, ahí pueden poner edu8.ai en este, en Google también y les va a salir la página para el sign in, para, para crear la cuenta, si no, vayan al enlace que les voy a poner en el chat un rato justo, a ver, ahí creo que ya se puede ver, listo, ok, ahí les puse en el chat el enlace y van a ver eso, ¿no? Van a ver el tomado capturas de pantalla, lo que es, cuando ingresan a edu8.ai les va a salir la opción de continuar con la pantalla este correo que es digital student 2401, ¿no? para tener otro correo de herramientas digitales, ¿no? Entonces, ingresan con un correo, le dan click a continue, a continuar, ok, aceptan las condiciones, sí, vamos a ir paso a paso para que todos podamos estar igual en la misma página, así que, si ya completamos estas dos, pongan ok en el chat, por favor, si ya completaron estas, estas dos tareas, sí, crear una cuenta, aceptar los términos y darle click a continue, ok, a ver, vamos a ver cuántos aquí tengo, tengo cuatro, cinco, seis, vamos a esperar un poquito para ver si ya la mayoría creó sus, sus cuentas, sí, en esta primera parte, ok, dice la, vamos a ver, muy bien, entonces, luego, ya van a haber creado su cuenta, gracias Angelín, si son docentes de inglés, podemos trabajar con con el idioma predeterminado en inglés, ok, si son docentes de otras áreas que van a necesitar la información en español, van a ir a CETI para cambiar el idioma a español, ok, también lo que les recomiendo es que ustedes seleccionen el nivel, sí, hay un nivel de, de los materiales que van a ir creando, ok, entonces, la idea es que ustedes seleccionen el idioma, de las respuestas, ok, van a seleccionar el nivel, sí, yo, por ejemplo, he marcado college level students, no, pero si ustedes enseñan en colegio, por ejemplo, podrían seleccionar el nivel de sus estudiantes, no, y finalmente el tema o el área en el que ustedes trabajan, no, yo he colocado speech and language learning porque es el campo en el que yo utilizo estas herramientas, ok, entonces, si estamos hasta aquí, pongan en el chat, quizás Angela puedes usar otro navegador de Mozilla Edge, vamos a intentarlo de otro, desde otro motor, ok, muy bien, entonces, estamos hasta aquí, sí, me pueden poner un emoji, un emoticón en el chat, aquí ya está, a ver, por favor, vamos a un emoticón en el chat, ya está, una carita feliz, ya está, un thumbs up, ya lo tenemos, sí, uy, solamente cuatro, nos faltan algunos más, a ver, que tengamos de 34 participantes, 20 que ya crearon sus cuentas, 34, idealmente, también podrías crearlo desde el teléfono, si es más complicado, no hay problema, lo pueden crear luego, es muy sencillo, como ya han visto, pero luego la vamos a utilizar, entonces, sí sería ideal que la mayoría lo tenga, para que puedan ir explorando la aplicación, a ver, les voy a dar un minuto más, no hay, solo se hace los contos, ahora lo vamos a, ahora lo vamos a revisar, dice la, sí, ahora vamos a ir a la misma página, para que ustedes vean lo que deberían de ver en la página una vez creada la cuenta, a ver, repito entonces, vamos desde el inicio, tenemos el enlace, sí, en el chat, para crear cuenta, ok, crear la cuenta de RBI, y sign in, pueden utilizar un correo Gmail, e otro correo, no hay problema, le dan clic a Continue, sí, y una vez que ya le dieron clic allí, si ustedes trabajan con el idioma inglés, y pueden tener las respuestas en inglés, y presentarlas en inglés también a sus alumnos, lo dejan en inglés, si desean tener las respuestas que les va a brindar la aplicación en español, van a Settings, a Configuración, cambian el idioma, también allí pueden definir el nivel de sus alumnos, también las respuestas se van a adaptar al nivel que ustedes han seleccionado, y el tema o el área en el que ustedes trabajan, y que les gustaría utilizar para esta actividad, esta sesión, este juego que van a crear, ok, una vez allí, vamos a ver esta interfaz, ¿no? Esta interfaz, esto es lo que ustedes deberían de ver, todavía no la parte de derecha porque ese ya es un ejemplo, esto todavía no, pero deberían de poder ver esto, de la izquierda, sí, ya estoy ahí, muy bien, Carol, excelente, a ver los que ya crearon sus cuentas, ya están acá, sí, excelente, Susana, gracias, ok, Angelín también está, sí, muy bien, perfecto, entonces vamos avanzando, excelente, Isela, muy bien, entonces, tenemos, vamos a ir, como les mencionaba, hay muchas, muchas, muchas opciones, podemos revisar, solamente, EduAid, en un taller, nada más, porque hay, hay una variedad de actividades, yo les voy a mostrar, las que he utilizado, y me parecen interesantes, y nos pueden ayudar, a crear, una actividad, que los alumnos, se sientan, interesados, y motivados, y también puedan responder, en grupo, reflexionar, también, ok, ¿cómo vamos a trabajar? ustedes, para que vean, cómo he llegado hasta aquí, tienen que darle clic, en Generator, ok, a la izquierda, que es, por default, es el que, que ustedes van a, haber marcado, ¿sí? Generator, luego, en la parte, debajo del, del área, y del grado, que ustedes, o el nivel, que ustedes ya han seleccionado, hay diferentes opciones, ¿no? De planificación de clases, de información, de práctica independiente, y vamos a ir, al que es, de aprendizaje, cooperativo, ok, ahí hay una actividad, que me llama mucho la atención, que es, una, que se usa mucho, ¿no? Para, para, buscar que los alumnos, reflexionen, en primer lugar, compartan, empareja, debatan, empareja, y luego, compartan con toda la clase, ¿sí? En esta actividad, por ejemplo, yo coloqué, el impacto, de la inteligencia artificial, en la educación, ¿sí? Y, ustedes, no sé si ven aquí, ¿sí? Ven aquí, esta parte de acá, donde dice, topic for keywords, ok, yo puse, el impacto, de la inteligencia artificial, en la educación, ¿sí? Pero, la misma página, te ofrece, una opción, de mejorar, ¿no? en inglés, dice, enhance, ¿no? Ahí no apareció en la imagen, pero dice, enhance, ok, que mejora, mi, mi idea inicial, ¿sí? Entonces, yo le di click a enhance, a mejorar, y me salió, analizar el impacto, de la inteligencia artificial, en los métodos, de enseñanza, y aprendizaje, evaluando su potencial, para personalizar la educación, y mejorar los resultados académicos. Entonces, ustedes pueden colocar ahí, una idea general, le dan click a mejorar, ¿sí? Utilizando, esa opción, que nos brinda, EduAid, y les va a dar, otra idea más completa. Pero también, por ejemplo, si ustedes tienen sus sílabos, pueden copiar, todo el objetivo, de la unidad, y pegarlo ahí, y también, ya está, delimitado, y lo pueden trabajar, de esa forma, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos, el tema, o las palabras clave, vamos a darle click, a Think, Share, y Add, ¿no? Añadir, ahí, ahora lo vamos a ver, en la misma página, y les va a salir, en un recuerdo, al lado derecho, esta actividad, desarrollar, ¿no? Las preguntas, en el paso uno, las preguntas, en el paso dos, y, lo que debemos de hacer, en el paso tres, cuando es, compartir, ok, entonces, les voy a mostrar, cómo se ve, en el, en la misma página, ok, vamos a, les voy a mostrar aquí, ¿cuál es? para que ustedes, vean, ¿no? creo, la tercera, esto, por favor, miren acá, acá, acá está la actividad, Think, Per Share, Impacto, cada estudiante debe reflexionar, entonces, por ejemplo, nos da ideas, de preguntas, ¿cómo crees que la inteligencia artificial, puede cambiar la forma, en que se enseñan, y aprenden los contenidos académicos, en pareja, discutan su respuesta, exploren diferentes perspectivas, y, finalmente, cada pareja, selecciona un representante, para compartir un resumen, de su conversación, con el resto de la clase, se comentará el debate, sobre las ideas expuestas, y se podrán plantear, preguntas adicionales, y ustedes pueden cambiar el nombre de esta actividad, poner, por ejemplo, sesión 1, actividad inicial, y la guardan, pueden copiar el contenido, y ponerlo en un Word, para copiarlo en un PDF, o guardarlo en un PDF, pueden editarlo también, cambiar el título, actividad inicial, etcétera, ¿ok? Y ya está ahí, ¿sí? Y pueden incluso, seguir, modificando la actividad, y si es que no les convenció, esta, no les convenció, la actividad, y las preguntas, un poco, que quieren cambiarlas, pueden darle clic a transform, y va a ir generando nuevas ideas, ¿ok? Entonces, esta es una, es una de las actividades, que van a, Generator, luego a, Cooperative Learning, y Think, Fear and Share, acá abajo, está el Topic, y acá, como les mencionaba, decía Enhance, ¿no? Y luego Añadir, ¿ok? Podemos, por ejemplo, en esta sesión 1, yo quiero añadir, más actividades, en esta misma sesión, solamente continúo, ¿ok? Quiero añadir, un, un paso, ¿no? Entonces, con el mismo tema, Add to Work Space, y se añade, debajo, ¿no? Se va añadiendo, esta sopa de letras, ¿sí? Se va añadiendo, acá, inteligencia artificial, recuerden, esta, esta página, nos brinda información, de bases, que recoge de bases de datos, en línea, ¿no? No nos podemos quedar con lo que dice allí, siempre tenemos, como docente, la tarea de, revisar, la información que nos brinda, y, confirmarla, ¿no? Podemos editar, cambiar, ¿ok? Acá, este, es el disclaimer, que lo coloca en la misma página, ¿no? Revise, evite, ¿ok? Modifiquen, etcétera. Ya. Tenemos entonces allí, la primera actividad, que quería mostrarles, utilizando esta página. Luego, vamos con otra, que me parece muy interesante, es en el mismo, en el mismo espacio, Generator, Gamification, ¿ok? This or that, ¿sí? Con el mismo tema, de inteligencia artificial en la educación, esta, esta actividad, nos da las, nos da opciones, ¿ok? Escenarios, ¿sí? En inglés, es como el, would you rather, ¿no? Preferirías esto, o lo otro, ¿no? Si tuvieras la opción de hacer esto, escogerías, escogerías lo otro, ¿sí? Y es una actividad, que es, eh, muy interesante, para el inicio de clases, ¿no? Si tenemos un tema, podemos decirle, a ver chicos, les voy a hacer algunas preguntas rápidas, ¿no? Preferirían que la inteligencia artificial, personalice su plan de estudio, según sus intereses, o que siga un currículum estándar, diseñado, por educadores. Preferirían recibir retroalimentación instantánea, de un sistema de inteligencia artificial, sobre sus tareas, que ya hay, ya hay varios, eh, varias páginas que les brinda retroalimentación instantánea, o esperar a que un profesor humano evalúe su trabajo. Entonces, por allí, eh, pueden empezar para hacer que los alumnos exploren, y piensen, y reflexionen, sobre qué opción, ¿no? ¿no? Preferirían. Es como en inglés que utilizamos los condicionales, ¿no? Hypothetical events. Entonces, por allí que se puede usar mucho en esta clase de condicionales, ¿no? Y, como les mencionaba, tenemos, tenemos, ¿dónde se escribe la pregunta? Ah, ok, ahora te lo muestro, no te preocupes, voy a regresar aquí, voy a regresar acá. Recuerdan que estamos en la página de EduAid. Aquí a la izquierda está Generator, ¿sí? Escogen el, el, el área, ponen el nivel, y acá debajo tienen las opciones, ¿no? Planificación, independent practice, eh, hace un momento revisamos el de Think, Pay and Share, ahora estamos viendo el de Gamification, y acá en la parte, eh, central, no sé si se puede ver allí, aquí donde dice Topic or Keywords, pero voy a ver si lo marco, por aquí, así, aquí, en este, en la parte central, ustedes van a poder escribir, lo que desean, eh, trabajar, en esta clase, pueden poner palabras clave, o una idea, y le pueden dar clic a Mejorar, o Enhance, para que la inteligencia artificial, nos ayude un poco, a crear una idea más, eh, más compleja, ¿ok? y luego se da clic a Add to Workspace, ¿sí? Añadir. Entonces, recuerdan que estábamos aquí en el This or That, igual, no le voy a poner Add to Workspace, para que vean, juego de decisiones, ¿qué preferirías? ¿no? Miren aquí, me salieron otras preguntas, las que yo tenía en mi, en mi presentación, eran distintas, ¿sí? Recuerdan que vimos otras preguntas, va creando diferentes preguntas, ¿ok? Ahora, preguntas de escenarios, esta de aquí, esta opción me llama mucho la atención, porque nos plantea diferentes escenarios, y a veces, como docentes, ¿cómo lo, cómo hago que el alumno se ponga en un escenario real, ¿no? Entonces, aquí nos da las opciones, nos da idea. También nos da preguntas futuras, ¿sí? En el futuro, si la IA puede analizar tus datos de rendimiento y sugerir cambios, ¿aceptarías seguir sus recomendaciones para mejorar tu rendimiento o te sentirías incómodo? Y preguntas de reflexión, también. Si tu universidad implementara un sistema de IA que evaluar y clasificar a los estudiantes según sus habilidades, ¿estarías a favor o en contra? Preguntas de elección dificultosas. Si tuvieras que elegir entre un programa educativo completamente automatizado, incluso usado por IA, y un programa con un alto componente humano, pero con menos recursos que elegir, ¿no? Entonces, aquí nos va a ayudar a reflexionar, a que los alumnos reflexionen, que pongan en estos escenarios, y pueda debatir, ¿sí? Sobre diferentes temas, ¿ok? Recuerden, aquí pueden cambiar el título, pueden cambiar las preguntas, pueden instarlo, pueden copiarlo, ¿ok? Y se queda guardado también. Y las conclusiones, ¿dónde se colocan? ¿A qué te refieres, William? Puedes poner, o quizás, prender tu micrófono, no hay problema. Gracias. No, me refiero a que, en mi caso, yo tengo grupos de alumnos donde puedo hacer este, la aplicación de esta, de esta herramienta, pero, como son varios pares, o varios grupos de personas, van a haber muchas opiniones, ¿cómo consolido esa información? Ah, ok. ¿Cómo consolido las respuestas? ¿Es en una clase virtual? No, presencial. ¿Es en una clase presencial? Sí, con trabajo de grupos. si en una clase presencial, podrían trabajar en grupos, y escribir, en, en su cuaderno, si deseas que, escriban, tus respuestas, en una página colaborativa, hay diferentes ahora, Miró, por ejemplo, Mineral, donde pueden escribir, en el mismo, CuriePod, que vamos a ver luego, también hay la opción de escribir, redactar, ¿no? una respuesta, pero sí, hay diferentes, aquí, lo que nos ofrece, la plataforma, son las ideas, las preguntas, los escenarios, para que tú, en tus clases, o, lo puedas, presentar quizás, en una universidad, en un PDF, y conversen en clase, y debatan en clase, ¿no? Podrías hacerlo, de forma virtual, y que, escriban las respuestas, en algún, en alguna plataforma, también, o en un, en un Google Docs, ¿no? Podrías compartir un enlace, y que, por grupo, escriban sus respuestas. Muy bien, entonces, gracias, William, por, por la pregunta. A ver, aquí, tenemos, esta segunda actividad, que les mostraba, la de qué prefieres, ¿no? Y la de escenarios, eh, otro de los, otra de las actividades, que, que he utilizado, y que me parece interesante, en clase, es la de, el Bloom's Taxonomy, la taxonomía, de Bloom, ¿ok? Ustedes tienen la opción, de darle clic a preguntas, y, eh, la página, nos va a brindar preguntas, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, ¿ok? De, de los, desde el nivel más, eh, básico, desde el primer nivel, hasta el nivel, de mayor complejidad, ¿no? Acá les he mostrado, en la imagen, comprensión, aplicación, análisis, va a depender, de, eh, de su clase, de los alumnos, quizás en una sesión, podemos, en una sesión introductoria, podremos, podemos hacer preguntas, de, de conocimiento, de comprensión, y luego cuando vamos avanzando, o al final de la clase, de análisis, o de aplicación, ¿no? Y como se ve en la página, vamos aquí a questions, y acá, taxonomy, scaffolding, y add to workspace, y aquí, vamos a, a ver, que se va a añadir, ¿no? El primer nivel, recordar, el segundo, comprensión, aplicación, cómo podrías aplicar, análisis, síntesis, y evaluación, ventajas y desventajas, de utilizar inteligencia artificial, en la educación, cómo evaluar ese impacto, entonces, esta es otra actividad, eh, que nos ayuda, a crear preguntas, según esta taxonomía. Perdón, Cristina, ¿en dónde ubico, taxonomy, bloom taxonomy, ¿en qué? En la de preguntas, al costado, de la investigación, en questions, y ahí está, taxonomía, de bloom, ¿ok? Gracias. Y en la última actividad, en esta, en esta plataforma, recuerden, hay muchas, eh, pero vamos a ver estas cuatro, aquí vamos a cambiar, ya no vamos a estar en generator, vamos a estar en assistant, ¿ok? Acá, para que vean, está marcado assistant, y vamos a ir al, eh, wellness, ¿ok? O bienestar. Y allí hay diferentes actividades, yo recomiendo que vayan explorando, vayan dándole click, no toman mucho tiempo, y vayan viendo las actividades que nos brindan. Y aquí hay una actividad para romper el hielo, igual, de reflexión, de compartir en parejas, y de, eh, puesta en común, ¿no? Eh, hay otras actividades, mindfulness activity, una actividad para, eh, concentrarnos en el presente, eh, empathy prompts, este me parece interesante, eh, cómo mejorar las relaciones, etcétera. ¿Ya? Esta es la primera, eh, ¿sí? La primera herramienta. Vamos a ir con las siguientes, para poder tener tiempo de aplicar, eh, algunos ejemplos. El Curipod. Curipod es el que ustedes utilizaron al inicio, eh, aparte de poder dibujar, escribir, eh, hacer lluvias de ideas, ¿sí? Tienen otras opciones, incluso pueden crear presentaciones, pueden subir su presentación, y que Curipod la mejore con inteligencia artificial. Eh, los alumnos van a participar activamente, expresar sus opiniones, se pueden personalizar, eh, diapositivas, pueden cargar las diapositivas ya existentes, y como les mencionaba, enriquecerla con actividades generadas, con IA. ¿Ok? Vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos con EduAid. Vamos a Curipod. Les voy a compartir en chat, eh, el enlace, para que todos podamos, eh, crear nuestra cuenta. es similar al de EduAid, ¿sí? Vamos a, a ingresar a la cuenta, al enlace Curipod Sign Up. Yo les voy a poner en el chat. Y ahí les van a pedir algunas, les van a pedir que ustedes respondan, ¿no? ¿Cuál es su rol? Eh, docente. ¿En qué país están? En Perú, y seleccionar el nombre de la institución, en la que trabajan, puede ser el colegio, o la universidad en la que trabajan, y le dan click a Siguiente. Así que les voy a dar, a ver, si es posible un minuto, para ir a esta aplicación. ¿Qué es lo que se llama? Ok. Y cuando pasemos, estos cuatro, eh, cuando hagamos hecho estos cuatro, pasos, hagamos seguido los pasos, vamos a poner ok en este, ¿sí? Para pasar a la siguiente diapositiva. Ok. 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 En CuriePod, ahora les voy a mostrar la opción de traducir algunas de las diapositivas, pero sí, ahí tenemos que el idioma es en inglés. Ahora les voy a mostrar la siguiente página. En la siguiente página, seleccionamos el curso que enseñamos, ¿no? Matemática, Science, Ciencia, y también el, el grado. Ok. Perfecto, Angeline. Gracias. Bien. Ok. Por ejemplo, acá podemos escoger Higher Education, ¿no? Para, eh, universidad. ¿Sí? Y una vez que hayamos creado esto, ya vamos a poder entrar a la, a la página. ¿Sí? A ver si ya están, me ponen en el chat, una, una carita, un emoticón. Ah, perfecto. A ver, ahora, ah, ok. También hay la opción, ustedes saben que, eh, tienen el Google Translate, ¿sí? La opción de traducir al español, de, de Google Chrome, ¿no? Entonces también pueden darle traducir, ¿sí? Traducir al español. Esa es otra opción. Ok, hice la, listo. Están dos, vamos dos. A ver, les doy un minuto más y ya pasamos a las actividades para poder trabajar algunas. Ya hemos visto una, que era la de dibujar y esa es la que quiero mostrarles cómo crearla. Ok. 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 Ya está. Muy bien, gracias Glenda. Entonces, una vez que están, perfecto Irma, una vez que están en CuriePod, ¿sí? Hay una opción que dice Create, eh, Lesson. CuriePod, Create Lesson, crear lección y luego crear, ahora les voy a mostrar la página, pero vamos a, a ver, voy a ir mostrándoles aquí. en la misma página para que lo puedan ver. Porque sé que cuando tenemos una página nueva, es como, ¿dónde está todo? ¿No? Estoy en la página de inicio y no encuentro. A ver, entonces, les voy a compartir la página de CuriePod para que puedan ver. así deben de tener todos, ¿no? Una vez creada la cuenta. Sí, deben de estar aquí y acá en la parte superior derecha van a ver que dice Create Lesson, crear lección. Y acá está el ícono de Google Translate, ¿no? Para los que deciden traducir la página. ¿Ok? Entonces, le dan clic a Create Lesson y acá van a tener estas opciones de generar con inteligencia artificial o crear su propia actividad, ¿no? Aquí ustedes van a ver que pueden crear preguntas abiertas y quizás aquí William podrían los alumnos responder, ¿no? Podrían responder. Pones la pregunta acá en CuriePod y acá responden todos si puedes verlo luego. La opción de dibujo, sí que es la que utilicé al inicio, opción de encuesta, una lluvia de ideas, de palabras, ¿no? También hay la opción de que la misma página les dé retroalimentación a los alumnos y los alumnos pueden escribir una oración y, por ejemplo, en el caso inglés, y la ya nos da una retroalimentación automática. ¿Ok? Entonces, colocamos Drawing y acá pueden seleccionar la duración. Recuerden que yo les puse cuatro minutos. Pueden poner cuatro minutos aquí. Si desean, pueden agregar una imagen de referencia, ¿no? Para que puedan dibujar allí. A mí me gusta que los alumnos voten para que puedan ver el trabajo de todos. Entonces, pueden ponerlo o pueden quitarlo. Solo sea un trabajo de dibujar, nada más, sin votar. Bueno, es decisión de cada docente. Y acá ponen el título, pueden cambiar el título y cuánto dura la duración, perdón, la votación, 30 segundos y finalmente aparece un podio con los resultados. Así se hace la actividad que ya les presenté al inicio. ¿Ok? Esa es una, básicamente crear una actividad de dibujo que pueden compartir con sus alumnos. ¿Ok? Ahora, si ustedes, aquí, aquí les les pongo, ¿no? Establece el tiempo, permite que los estudiantes voten, establece el tiempo de votación, eso es como ustedes, por ejemplo, trabajaron la actividad de la ocupación, ¿no? Así han trabajado mis alumnos al inicio de clase les dije, chicos, cuéntenme qué hicieron el día de ayer, creo que fue un feriado, ¿sí? Y esta alumna de aquí nos sorprendió con este dibujo porque todos nos quedamos como que guau, y al final nos dijo que le gustaba dibujar y se veía muy bien, ¿no? Pero nos pueden contar, ¿no? ¿Qué hicieron el día de ayer? Otra opción al inicio de clase, dibujen el último emoticón que enviaron, ¿no? A su, alguien, ¿no? Pongan ahí su nombre, ¿no? Y colocaron, ahí se ven los votos, ¿no? Con el pin, sí, ahora les muestro cómo lo comparten. En otra clase, ¿no? ¿Qué es arte? ¿No? Dibuja algo que para ti representa. Podría ser preguntas de todo tipo, ¿no? Aquí se le seleccionaron a esta imagen que era de los girasoles de Van Gogh. Ok, entonces, ¿cómo llegó hasta ahí, ¿no? ¿Cómo lo presento? Una vez que tengo ya seleccioné la actividad de dibujo, ¿no? Seleccioné aquí. Acá a la derecha tienen la opción de compartir, ¿sí? Share, Copy, Join Link, que es el link que yo les he copiado en el chat, o Present. Y en Present se muestra la actividad, ¿ok? Y aquí en el dibujo de la persona, del participante, pueden presentar el pin, ¿no? El pin code, y el código QR, ¿no? El QR code, ¿no? Acá también ustedes tienen la opción de modificar el tiempo, no hay problema. Y así pueden presentar el pin fury.live o pueden copiar el enlace, pueden poner el QR code, tienen diferentes opciones. ¿Ok? Entonces, esta actividad es una actividad muy sencilla y rápida de hacer. ¿Ok? La siguiente actividad utilizando las opciones ya generadas con IA, ¿no? Con inteligencia artificial, vamos a ir igual a CuriePod, Create Lesson, crear lección, y ahí tienen la opción de generar con IA. Yo le he utilizado blanca con más de 20 alumnos y no he tenido problemas. Se ve que en otras aplicaciones hay hasta un 7, en AHA Slides por ejemplo es otra aplicación de presentaciones, tiene un máximo de 7 participantes a la vez. En esta no he visto si hay un número máximo, voy a buscarlo a ver si lo encuentro rápidamente, pero como te digo, ahora lo hemos usado 20 y no, no hemos tenido problemas. ¿Ok? Entonces, en el, en el siguiente, en la siguiente pantalla ustedes tenían, ¿no? Ya terminamos con esta actividad de drawing, pero quiero, quiero hacer una actividad con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, acá a la izquierda dice Generate with AI, ¿no? Entonces, yo puedo escoger esta actividad que les he mostrado de dibujar una palabra o un concepto, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, Pollution, ¿sí? Si estamos hablando de Environment, Medio Ambiente, ¿no? Y este, el mundo, ¿ok? Y acá me dice Personalizar, ¿no? Entonces, en unos, en un minuto, más o menos, nos va a aparecer una, unas diapositivas con una actividad que nos permita dibujar el concepto, ¿sí? Que hemos puesto de estas tres palabras de vocabulario, que generalmente son las palabras clave, ¿no? De la clase. Entonces, esperamos un momento y nos va a aparecer. Aquí también podemos editar, podemos borrar, podemos duplicar la diapositiva, pero no nos demora mucho, ¿sí? O sea, tenemos acá, ¿no? Picture this, acá las instrucciones, ¿no? Y acá, ¿no? El round one. Draw to explain the word pollution, ¿no? Aquí, en esta parte, ustedes van a compartir igual, share and present, van a compartir el enlace, los alumnos van a dibujar, ¿sí? Y la idea es que el profesor también participe, ¿no? Y también dibuje. Luego, vamos a votar. ¿Por qué? Porque la misma página va a brindar un dibujo para que sea esa opción. A ver, dice la, ¿cuál opción? ¿Cuál opción? La de, esta de aquí, la de Picture D? Esa misma. Ya, estábamos aquí, estábamos aquí en Create Lesson. Ajá. Y ahora dice Generate with AI. Ajá. A mí, a mí solo me salen en la arribita. Te dice Corride a Ferry y Vocabular Team. Ah, ya. Entonces, puedes, puedes poner acá, mira, si te sale la opción All. All. En All. Y te van a salir todas las opciones. Hay muchas. Yo les, yo he escogido esta de aquí de Picture D. O puedes escribirlo. Picture D. Ah, ya sé, hay varias. Ah, ok. Sí, hay muchas, hay muchas. Como les digo, acá no podríamos tener solo un taller de Q&A. Gracias. Ok, no te preocupes. Entonces, la inteligencia artificial también presenta una imagen y luego se vota, sí, votan por la mejor, el mejor dibujo, ¿no? El que dibujó, este, no sé, el alumno, el que dibujó el profesor, el que dibujó la inteligencia artificial, ¿no? Y acá, por ejemplo, tienen todas las actividades que pueden crear. Hay muchas, muchas, muchas actividades. La idea es que vayan explorando. Les recomiendo que empiecen con una sencilla para que se motiven a seguir utilizando CurieCode, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con las otras dos herramientas para poder tener tiempo. Copilot. Copilot, ya algunos habían utilizado, yo utilicé Copilot para explicar Copilot. Es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada en colaboración con OpenAI, ¿ok? Entonces, básicamente, utiliza el lenguaje de GPT-4, de ChatGPT, ¿sí? Pero también tiene opciones adicionales, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo puse explica qué es Copilot y te brinda los enlaces de donde saca la información, ¿ok? Que es como que si yo voy a Google y pongo qué es Copilot, me van a salir todas las páginas, ¿no? Pero si yo voy a Copilot y pongo qué es Copilot, me va a salir el resumen con los enlaces a las páginas, que podría ahorrarnos un poco de tiempo. ¿Cómo vamos a crear nuestra cuenta? Igual, vamos a esta página, vamos todos, por favor, ahora sí, un poco más rápido para poder terminar. Vamos a Copilot, voy a copiarles el enlace en el chat, Copilot Microsoft, igual, se tiene ya su cuenta, de Microsoft Outlook, la del trabajo, la de la institución podría funcionar también, pueden utilizar otra cuenta, crear otra cuenta personal. Aquí también podrían dejarlo en inglés y trabajar en inglés o cambiar la opción al idioma en configuración y seleccionar español, ¿ok? Va a depender de sus clases, ¿ok? Pero como he visto que hay diferentes áreas, no hay en el Pina, por allí también, bueno, inglés, otras áreas vimos, teníamos también biología, arte, ok, marketing quizás, diseñador, para los diseñadores creo que esta es una herramienta muy interesante. Muy bien, entonces creamos cuenta, iniciamos sesión, seleccionamos el idioma, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Pueden poner en el chat, por favor, si estamos hasta ahí con Copilot, ok, ¿sí? Erika, gracias Erika. Ya está Elizabeth, tenemos a dos años, perfecto. Muy bien, acá yo les he puesto estas instrucciones, ¿no? Porque muchas veces con herramientas que utilizan inteligencia artificial, necesitamos palabras clave para poder elaborar o que nos dé lo que nosotros queremos, si estamos buscando información, busca, tenemos que ser específicos, información sobre inteligencia artificial, incluso podríamos especificar más y poner el contexto, el año, ¿no? Encuentra, reciente, ¿no? Si quiero generar una imagen, haz una imagen, crea una imagen, genera una ilustración, o sea, son palabras que necesitamos utilizar. Si queremos generar contenido, escribe un ensayo, crea un poema, genera un guión, si yo puse este de matemática por si al día también aquí un profesor de matemática, pero podemos también resuelve, calcula, explica, ¿no? Yo utilicé explica que es copilot, por ejemplo, en copilot, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo algunas actividades que he utilizado en clase, ¿sí? El momento más importante en tu vida. ¿Qué les dije? Chicos, vayan a copilot en grupos, discutan cuál es el momento más importante en su vida y pídanle a copilot que dibuje ese momento, ¿ya? Y los alumnos fueron a copilot, conversaron en clase, en los grupos y fueron, acá les voy a mostrar un poco más de las, de las, de las imágenes que ellos presentaron, ¿no? A algunos les salió una boda, a otro, a otra alumna comentó de un viaje a Estados Unidos, otro alumno de su hijo cuando nació, graduación, otra graduación también, cuando aprobaron su tesis, ¿no? Cuando ganó un, eso me parece interesante porque la alumna compartió un poco más de su experiencia, ¿no? Ganó un premio en la universidad sobre un documental que ella hizo de su vida, ganó de niño una triatlón, ¿no? Otra graduación, ¿no? Por ejemplo, podrían hacer, buscar, primero, debatir y decirle a la inteligencia artificial crea una imagen sobre eso, ¿no? Entrar a la universidad, ¿no? PUC University, ¿no? Diseña tu logo, ¿no? Para los que son de diseño gráfico, ¿no? También pedirle al copilot crea una imagen sobre un producto específico, ¿no? Crea una imagen que muestre emociones de preocupación, ¿no? Y ahí está saliendo. Si tenemos una clase y no sé qué preguntas hacerles a los chicos sobre un tiempo verbal en inglés, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Speaking questions that use present perfect continues, ¿no? Y usarlas en clase rápidamente. Aquí creo que hay una compañera de un taller de improvisación que hicimos, que llevamos en un PC, fue un súper taller donde nos dieron diferentes ideas y una actividad era crear una historia, ¿no? Crear una historia, bueno, en conclusión la idea era que todos digamos, sigamos la historia pero siendo positivos, ¿no? No dicen, no, no, pero no puede ser así, sino había un perro en Cusco y la otra persona seguía, ¿no? Este perro en Cusco se fue a México y a la otra persona seguía y en México conocí a otras perritas mayas, ¿no? Entonces, terminó toda la historia y yo creé esta imagen para el grupo de WhatsApp que creamos del perro maya en Machu Picchu, ¿no? Crea el título de tu historia, por ejemplo. Entonces, pueden crear una historia y luego buscar una imagen que represente esta historia, ¿sí? Escoge la mejor portada, otra idea, ¿no? Decirles a los alumnos chicos, vean esas imágenes, cuál es el título de esta, de esta clase o qué quiero llegar hoy, ¿no? Y también tienen la opción de seguir editándola con Design, ¿no? Acá solamente se los voy a mencionar, no vamos a poder entrar para no demorar, pero hay una opción que es Microsoft Designer y les permite editar un poco más, añadir texto, etcétera, borrar, ¿no? Como un editor, ¿ya? Bueno, y la última herramienta que tenemos es la de Character AI. Esta es una herramienta que permite crear personajes y hablar con ellos. Los alumnos pueden crear sus propios personajes y escoger los que ya existen. Son celebridades, personajes de videojuegos, de libros, películas, y Character AI también utiliza ChatGPT. Y la idea de esta actividad utilizando Character AI es que los alumnos conversan con el personaje, pero la persona, o bueno, el personaje responde usando el tono, el estilo, incluso la época, ¿no? en la que está para responder a las preguntas, ¿no? vamos igual a ir a la página de Character AI y ustedes tienen que registrarse, seleccionar una cuenta de Google, ¿no? También, ahí les voy a poner rápidamente en el chat, a ver si nos da tiempo. Ok, es muy sencillo, es muy fácil de utilizar. Bueno, les dejo aquí en el chat, voy a ir pasando a las siguientes para poder terminar. Creas una cuenta y cuando ya están en la página, sí, va a aparecer así y tienen la opción a la izquierda de crear o de descubrir, ¿sí? Vamos a descubrir y acá les van a salir los personajes, pueden buscar un personaje, dependiendo del tema de su clase, puede ser, depende también aquí, qué es lo que buscan con la aplicación, ¿no? Yo la he utilizado, por ejemplo, para hablar con, no sé, el personaje favorito de una historia o el escritor o la persona quizás muerta que quisieran hablar, porque es un caso hipotético, si pudieras hablar con Gandhi, ¿qué le digo? Entonces busco Gandhi y le escribo Hi Gandhi, I'm Christina, ¿no? Pueden hablar en español también, o escribir en español, ahí no hay problema, la página va a responder en español, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los alumnos hablan con Taylor Swift, con Gandhi, con diferentes personajes, ¿no? Muy bien, bueno, no nos va a dar el tiempo lamentablemente de utilizar las aplicaciones, pero les dejo como tarea seleccionar una de estas aplicaciones y utilizarlas, claro, ¿no? Creo que es lo que es conversación, pero también puede escuchar, también por voz, también pueden grabar sus voces y hacer la pregunta por voz también, ¿ok? Bueno, entonces tenemos aquí que la idea es que apliquemos estas herramientas en clase, son muy interesantes y como hemos visto es muy rápido, sí, es muy rápido, yo también quería que utilicemos finalmente, pero sé que no nos va a dar el tiempo, por ahí si alguien puede decirme qué tal les pareció la herramienta, qué ventaja ven, o en el chat pueden escribir, sería ideal para tener también su reflexión, ¿no? hemos utilizado Curipod, hemos visto Copilot, también EduAid y Character AI, ¿no? Algunas conclusiones que me gustaría resaltar al terminar este taller, la motivación es vital, sí, nosotros también tenemos que estar motivados, tanto el profesor, el alumno, entonces si los alumnos se sienten comprometidos, yo creo que van a poder lograr los objetivos que ellos se han planteado y que también los docentes nos planteamos, ¿no? Podemos tener una enseñanza tradicional, pero también añadir enfoques innovadores, como el uso de la inteligencia artificial, ¿ok? Para que los alumnos participen activamente. Definitivamente hay cuestiones éticas y legales, como privacidad de datos, la seguridad, el sesgo, también técnicas, puede haber algunos problemas de precisión, de fiabilidad, tenemos que considerarlos, tenemos que revisar lo que la plataforma, la herramienta nos brinda, para garantizar que la experiencia sea buena, ¿sí? Es vital, es muy importante que validemos la información y corroboremos las actividades creadas con inteligencia artificial, ¿no? Aquí les dejo algunas referencias que utilicé para para esta presentación y bueno, mi idea de hoy era así, profesores universitarios alegres en un taller virtual sobre enseñanza, así que espero que estén así como en esta imagen creada en Copilot. Gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Me gustaron mucho tus ideas, las voy a aplicar. Gracias. Gracias, Gisela. Gracias. Gracias, Cristina, en la UPC, gracias a todos ustedes, los que han participado en este viernes, y con esto cerramos el Festival de Innovación Educativa 2024, han sido tres días intensos, una jornada larga, llena de aprendizajes y de mucha, mucha información, de compartir experiencias de docentes, no solamente de la UPC, sino también de otras instituciones, gracias a cada uno de los expositores, gracias a ti, Cristina, gracias a ustedes, los participantes, y es un gusto cerrar el Festival de Innovación Educativa y esperarlos el próximo año, sin antes decirles que todas estas charlas, talleres, van a estar luego en el canal de YouTube de Innovación Educativa por el momento y durante 30 días van a poder tenernos disponibles en CIVENT, en esta página web, en esta aplicación a la cual ustedes están inscritos, pero vamos a ampliarlo como siempre para todos. Muchísimas gracias, buen fin de semana y estamos siempre dispuestos a escucharlos y atentos a ustedes. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias.